Hola a todos. Bienvenido a Nazli TV con news around us. Hoy vine a ustedes con un vídeo sobre Mert Ramazan Demir y Afra Sarasoglu. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que hago no olvides suscribirte. Deja un comentario y pulsa el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Por invitación especial a la que asistieron Mert Ramazan Demir y Afra Sarasoglu, la tensión repentina arrastró al partido al caos. El desacuerdo entre dos nombres famosos también afectó a los invitados de los alrededores. Los equipos de seguridad intervinieron y controlaron el incidente. La fiesta dio un giro inesperado incluso antes de comenzar. El famoso actor Mert Ramazan Demir y la joven actriz Afra Sarasoglu asistieron anoche a una lujosa invitación. Sin embargo, más tarde esa noche, la atmósfera cambió repentinamente y la tensión comenzó a aumentar entre los dos. Al parecer, la discusión que estalló por un motivo desconocido rápidamente se convirtió en una pelea. Otros invitados intentaron separar la fiesta entre Demir y Sarasoglu, quienes se pelearon. Según testigos presenciales, el conflicto que comenzó repentinamente perturbó la paz de la fiesta y dejó atónitos a los invitados. Los equipos de seguridad del lugar intervinieron inmediatamente en el incidente e intentaron mantener alejadas a las partes. Sin embargo, tras un breve descanso, la pelea volvió a estallar. El incidente se difundió rápidamente en las redes sociales y se convirtió en trending topic. Este repentino conflicto entre Demir y Sarasoglu causó gran repercusión en el mundo de las revistas. Aún se desconoce el origen de la tensión entre ambos. Sin embargo, los fanáticos esperan ansiosamente las razones detrás de este desarrollo. Los directivos del dúo aún no se han pronunciado al respecto. Es una cuestión de curiosidad si este incidente tendrá un impacto negativo en las carreras de Demir y Sarasoglu o seguirá siendo una disputa a corto plazo. Seguiremos atentos a la evolución. Anoche, en una elegante fiesta a la que asistieron celebridades, tuvo lugar un impactante incidente entre el popular actor turco Mert Ramazan Demir y el joven talento Afra Sarasoglu. Este lujoso evento al que asistieron ambos fue escenario de una pelea inesperada. Demir y Sarasoglu, que entraron juntos al partido, empezaron a sentir tensión entre ellos después de un tiempo. Supuestamente, la discusión que comenzó por un asunto privado rápidamente se convirtió en un conflicto físico. El anfitrión de la fiesta y otros invitados intentaron intervenir en el rápido incidente. Los equipos de seguridad intervinieron inmediatamente e intentaron separar a Demir y Sarasoglu. Sin embargo, la tensión no disminuyó y la tensión entre ambos continuó. Debido al impacto de la pelea, la fiesta de repente adquirió una atmósfera caótica. Los reporteros de la revista investigaron inmediatamente el incidente y comenzaron a investigar por qué Demir y Sarasoglu estaban peleando. Si bien aún no están claros los motivos de la tensión entre ambos, las redes sociales comenzaron a temblar con este incidente. Los seguidores están ansiosos por conocer los secretos detrás de este conflicto entre nombres famosos. Los directivos de Mert Ramazan Demir y Afra Sarasoglu aún no se han pronunciado oficialmente al respecto. Si bien este acontecimiento se esperaba con gran curiosidad en el mundo de las revistas, era cuestión de curiosidad saber qué camino seguirían las partes y cómo afectaría sus carreras. Continuaremos siguiendo los acontecimientos detrás de escena del incidente. Mert Ramazan Demir y Afra Sarasoglu, dos de los actores famosos de Turquía, salieron a la luz con un evento inesperado la noche en que asistieron a una elegante invitación. La pelea entre ellos en la fiesta a la que asistieron conmocionó al mundo de la revista. Después de un tiempo, surgió un desacuerdo entre ellos en el lujoso lugar donde ingresó el dúo. La discusión rápidamente se convirtió en una pelea. Según testigos presenciales, el conflicto también afectó a los invitados de los alrededores y de repente la fiesta se sumió en el caos. Los equipos de seguridad intervinieron inmediatamente en el incidente e intentaron distanciar a Demir y Sarasoglu. Sin embargo, la tensión no disminuyó y la pelea se recrudeció varias veces. El anfitrión de la invitación y otros invitados presenciaron con asombro este desarrollo. Las redes sociales comenzaron a hervir con los detalles del conflicto entre el famoso dúo. Mientras los seguidores preguntan con curiosidad las razones detrás del incidente, el mundo de las revistas discute qué impacto tendrá este desarrollo. Si bien los entrenadores de Demir y Sarasoglu aún no han hecho una declaración oficial, se ha convertido en una cuestión de curiosidad cómo afectarán los acontecimientos a las carreras de los jugadores famosos. Seguiremos de cerca la evolución de la situación y os mantendremos informados. El famoso actor Mert Ramaz Andemir y la joven actriz Afra Sarasoglu asistieron a una invitación especial celebrada en uno de los lugares más populares de la ciudad. Sin embargo, más tarde esa noche, estalló una tensión inesperada entre estos dos nombres famosos y la fiesta se convirtió en el escenario de una pelea sorpresa. Al parecer, una discusión verbal que comenzó entre Demir y Sarasoglu rápidamente se volvió tensa y se convirtió en un conflicto físico. El anfitrión de la fiesta y otros invitados hicieron esfuerzos para evitar este repentino conflicto, pero sus esfuerzos fueron insuficientes y la pelea se expandió y sacudió el lugar. Los equipos de seguridad intervinieron inmediatamente en el incidente, pero la tensión entre Demir y Sarasoglu no disminuyó. El incidente llamó la atención de otras celebridades e invitados que asistieron a la fiesta y rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales. El mundo de las revistas está investigando el motivo del misterioso conflicto entre estos dos nombres famosos. Los responsables del dúo aún no se han pronunciado. El impacto de este incidente en las carreras de Demir y Sarasoglu y los detalles detrás del incidente se convirtieron en motivo de curiosidad. Tras el incidente, la prensa, las redes sociales y los programas de televisión parecen cubrir ampliamente este acontecimiento. Parece que las repercusiones de lo ocurrido seguirán dando de qué hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. ¡Suscríbete a nuestro canal!